Luego hay una legitimidad que viene del liderazgo, de la representación del que es gobernar. Entonces en eso hay una gran falla, no nos sentimos representados por no solamente el Ejecutivo sino por el Legislativo. Las encuestas son muy notorias o muy significativas quizás en cuanto al porcentaje de desaprobación tanto del Ejecutivo como del Legislativo que ya se están emparejando. Y por otro lado vendría a ser la legitimidad que te da el ser una persona idónea, el ser una persona capaz. Y el gobierno ha demostrado mucha incapacidad, un gabinete mediocre que nosotros también comprendemos que no se puede escoger quizás personas con un poco más de luz debido a que al ser tanto la Presidenta como el Primer Ministro personas con muy poca perspectiva, con muy poca experiencia, por más que ya el Primer Ministro se ha ejercido en algún ministerio en un periodo anterior, no vemos nosotros ni la pertinencia de sus actos ni los resultados en los planteamientos que hacen. No hay, según lo que nosotros estamos viendo, un plan claro de gobierno en cuanto, por ejemplo, a la seguridad ciudadana. Día a día mueren ciudadanos solamente porque les arrebatan un celular o una mochila vacía. También mueren niños menores de edad que regresan de estudiar, los cuales son presa fácil de estos ampones y también se ha generalizado entre los empresarios la extorsión. Sin embargo, se declara un estado de emergencia, la policía se dedica a interceptar buses donde la gente está yendo a trabajar, piden documentos nacionales de identidad, según ellos es un logro porque ya hay dos o tres requisitoriados que han logrado poner a buen recaudo y sin embargo, la delincuencia sigue, el peligro de nuestra vida sigue y sigue también esta sensación de que quienes nos gobiernan son incapaces de resolver los problemas básicos para los cuales están en el gobierno.